¡Hola a todos! Están en el canal H2O. Soy Archum. Y yo soy Nastia. Y hoy tenemos... ¿Pero de dónde salió usted? Soy guardabosques y vigilo que nadie esté por aquí. ¿Quiénes son ustedes? El canal H2O grabando un desafío. ¿Y qué les parece si juegan mi juego? ¿Qué tal si lo hacemos? Nosotros solo queríamos acampar en una tienda. Por cada prueba que logren superar, ambos recibirán un gran bonus. Pero no se confíen. Esto no será fácil. ¿Qué dices? ¿Aceptamos? Creo que en estas 24 horas hay que divertirnos. ¡Hagámoslo! De noche, en este gran bosque, seguramente hará bastante frío. Y por eso he escondido dos mantas en algún lugar de aquí. Y ustedes deben encontrarlas. Si pueden hacerlo, no se congelarán. ¡A buscarlas! ¡No! ¡Aquí no! En mi opinión, puede que la haya dejado debajo de una tienda. No. ¡No! ¡Ah! ¡Las espinas! ¡Archum! ¡Ya la encontré! ¿Nastia la encontró? ¡Oh! Ahora voy a dormir sin frío. Muy bien. Ustedes superaron esta prueba con bastante facilidad. Y ambos pasarán la noche estando muy cómodos. Escuche, esta prueba fue fácil. Y ahora mismo me está dando mucha hambre. ¿Quieren más dificultad? Entonces eso les daré. Ahora ambos tendrán que subirse a este árbol rodeados por muchos monstruos. Y tendrán que aguantar el máximo tiempo posible, chicos. ¿Cuál es la gracia? ¿Y qué hay de la comida? El que aguante masa en el árbol obtendrá un pedazo de carne enorme. Amamos la comida. Y sobre todo la carne. Uno, dos, tres. ¡Nastia! ¡Salta! Tal vez atrapes a algún animal de carne. ¡No lo haré! ¡Me estoy resbalando! ¡No! ¡Mejor ser vegetariana por el día de hoy! ¡Genial! ¡Nastia no pudo más! ¡Mi carne! ¡Por favor, dame un poco, Archon! No. Es mi muy merecida carne súper fresca. No creo que sea toda la comida por hoy, Archon. La más sabrosa. ¡No! Muy bien. Ustedes no son tan atléticos. Los monstruos se los comieron muy rápidamente. Solo estábamos empezando. Danos algo más difícil. La siguiente prueba se trata de puntería. Ambos tendrán solamente tres tiros y deben pegarle algún punto blanco. Con esto pueden obtener un trozo de carne, pueden obtener agua y por último pueden obtener la opción de hacer mi prueba más difícil. Estas pruebas son para niños. Acertaré en los mejores objetivos, chicos. ¡Archon! No vas a acertar ni una sola aunque lo quieras. Estoy obligado a acertar. ¡Aquí es! ¡No! ¡Aquí no llegaré! ¡No, no! Lo siento. ¡No funciona! ¿Otra vez? Ahora dispararemos desde esta piedra y decidiremos quién lo hará primero con... ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo disparo primero y ahora voy a conseguir dos carnes seguro! ¡Seguro vas a conseguir dos limones! ¡Nastia, parece que me embrujaste! ¡Como te dije! ¡La carne será mía! ¡La carne será mía! ¡Segundo disparo! ¡Toda la esperanza en el último! ¡Parece que hoy pasaré a hambre! Bueno, noble caballero, te entrego este arco de la saciedad y las flechas del destino. ¡Gracias! Úsalas con un propósito. ¡Por supuesto! Y no lo compartiré. Aún así, lo primero que conseguirá será el pollo. ¡Conseguí la carne al primer intento! ¡Nastia, estás obligada a compartirla conmigo! ¡No! Tráiganme mi carne mientras voy ganando algo más. ¡Sí, la manzana! ¡Solo miren las dos flechas! ¡Justo aquí y luego en esta! ¡La manzana y la vaca! ¡Compartiré la manzana contigo, Archon! ¡Ya deja de llorar! ¿Por qué razón tengo tan mala suerte? Al parecer, al parecer esto... Al parecer perdiste. Al parecer es un arco de saciedad, pero estaba en manos equivocadas. ¡Es momento para un poco de agua! ¡Me pregunto si hay un poco más de carne! Ahora, el chico que más hablaba... Estas pruebas son para niños. ¡No acertó! ¡Nada! ¡Nastia, toma! Aquí tienes tu manzana. ¡Esto es para ti! Y aquí está el agua. La carne la tienes. En esta gran hamburguesa. Esta hamburguesa es la más sabrosa. ¡Pero esta no la voy a compartir! ¡No hace falta! Y ahora, en esta jungla ya comenzó la noche. Y empezarán a salir diferentes tipos de animales. Y para que se puedan salvar, necesitan hacer fuego, recoger mucha leña y pensar la manera de hacer una hoguera aquí. Y por eso obtendrán un premio. ¡Andando! ¡Oh! ¡Encontré mucha paja para encender! ¡Bien! ¡Ya encontré la paja! Y yo leña. ¡Archum! ¿Y cómo encenderemos el fuego? ¡Oh! Tengo unas llaves allá en la tienda. Haremos una chispa. ¡Genial! ¡Tráelas! Mientras, yo distribuyo todo. Parece que no es fácil. ¡Oh! ¡Casi se enciende! No quiero que nadie me coma. ¡Ah! ¡Mis manos! ¡Cielos! Estoy haciendo una chispa grande. No sé por qué no enciende. Hace falta poner más paja por arriba. Creo que falta muy poco. Ya está saliendo humo. ¡Lo encendimos! ¡Por fin! ¡Lo encendimos! Ahora ponemos leña. Es difícil hacerlo así. Sigue así, Archum. Buscaremos ramas pequeñas. Ya tenemos una gran hoguera. Oh, de repente hace mucho frío. Ha llegado la noche. La oscuridad. ¡Guardabosques! ¡Ya tenemos fuego! ¡Ven aquí! ¡Vamos! A ver. Oigan, chicos. Pensaba que nunca conseguirían hacer una gran hoguera. Porque esta era la prueba más difícil de este día. ¡Felicidades, chicos! Tomen esta... ...súper sorpresa... ...y yo me voy a descansar. Porque ahora ya se hizo de noche y espero que no los coman los animales de esta jungla. Gracias, guardabosques. Me gustan los malrabiscos. ¿Y a quién no? La verdad, me divertí mucho hoy. Lo que más me gustó fue colgar de los árboles. A mí me gustó cuando pensaste que acertarías, pero lo hice yo. Hemos pasado muy buenos ratos el día de hoy. No fueron 24 horas en la tienda, sino 24 horas en este bosque con muchas sorpresas. Mmm... Chicos, esto está muy rico. ¿Ustedes han probado el malvavisco caliente? Si lo han hecho, escríbanos qué les parece. El mío ya tiene una corteza. ¡Recetas de H2O! ¡Archon, vamos a contar historias de miedo! ¡Oh! ¡Vamos! Yo empiezo. En una linda casa... ...vivían dos niños. ¡Oh! Y esos dos niños... ...amaban grabar videos para YouTube. Y además tenían 8 millones de suscriptores... ...esparcidos en el mundo. ¿Tantos suscriptores? ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Oh, no! Y aún así, una persona... ...olvidó darle al botón rojo. ¿Cómo es posible que lo olvide? No lo sé, pero esta historia está basada en hechos reales. ¡Oh! Chicos, no sean como esa persona y suscríbanse a nuestro canal. ¡Bú! ¡Oh! ¡Bú! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya te suscribiste? Sí. ¿Y tú te suscribiste? Estoy suscrito. Yo también. Bueno, chicos, nuestra super historia llegó a su final. Es hora de dormir en la tienda. Y ustedes denle like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.